Minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanos del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este martes 26 de junio del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Olimatos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. Nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuris Rodríguez, a Luis Ramírez, a Daris Terrero, José Lito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas, lamentando pues varios fallecimientos, varios fallecimientos. A Mauri, a Ibar, qué pena pues enterarnos del fallecimiento de Xiomara Alfaro. Xiomara Alfaro, pues la intérprete inimitable de Siboney, del maestro Ernesto Lecuona. Falleció, bueno, eso es natural, tenía 88 años y realmente es una ley, ¿no? Es una ley de la vida que algún día toca la partida y es un privilegio cuando toca ya a una edad en la que se ha vivido pues lo suficiente, aunque todavía podía llegar a los ciencios, para Alfaro. Falleció en el día de ayer en Miami, pues esta gran cantante cubana. Y además, entonces, ayer falleció pues el presidente del grupo Zambil. El presidente del grupo Zambil falleció en Caracas. Él es el señor Salomón Cohen Levy, que falleció pues en el día de ayer. Él es un venezolano, bueno, de origen judío, porque realmente él nació en Israel. Él es un judío sefardí y desde niño llegó a Venezuela, donde estudió ingeniería. Es una historia que tiene algunas similitudes con la de Norberto Odebrecht, pero Norberto Odebrecht llega a Brasil desde Alemania, muy niño también. Y entonces, bueno, estudian ingeniería, tienen, por ejemplo, este señor, pues el presidente de Zambil, trabajó para el Ministerio de Obras Públicas, tuvo alguna experiencia pública, y después se independizó con su empresa privada, que empezó como una promotora inmobiliaria, y luego pues entonces incursionó en los grandes centros comerciales y hoteles, que ya están en distintos países, entre ellos la República Dominicana, que es una inversión muy importante del grupo Zambil. De manera que también lamentamos esta muerte, porque además de su aporte como empresario en su país, creyó en el nuestro, y aquí ha dado, ha creado riqueza, riqueza de la que viven muchas personas, y eso es importante. Así es que lamentamos mucho esto. Queremos, pues por otra parte, que las autoridades hagan un trabajo efectivo en localizar a los delincuentes que ayer le quitaron la vida al director de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, don Carmelo Amaro, de 67 años de edad. Que estos delincuentes, pues, sean atrapados para que no sigan matando gente en las calles. Y hay que recordar que ayer fue el atentado que lamentablemente le quitó la vida al director de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Pero la semana anterior se produjo un atentado contra el vocero del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Que está vivo de milagros con la gran cantidad de disparos que un desaprensivo le realizó a su vehículo alcanzando dos disparos, pues, la parte de la cabecera del asiento delantero del pasajero. Entonces, este hecho aún no ha sido esclarecido. No se ha informado de que este individuo que debió ya ser identificado y sometido a la justicia haya sido sometido a la justicia. De manera que también abogamos porque estos casos se resuelvan a Mauri Jaibar. El próximo domingo habrá elecciones en México y creo que todo el mundo sabe lo que va a pasar. Estas son las elecciones más grandes que se han celebrado en México porque la atención internacional está puesta en la elección presidencial pero la cantidad de cargos que se escogen en México el próximo domingo primero son 3.220 cargos que se escogen. La más grande elección que se ha hecho en la democracia mexicana. Entre esos 3.220 puestos electivos, ahí están senadores y diputados federales, senadores y diputados locales, y están entonces gobernadores y están alcaldes entre esos puestos que se escogen el próximo domingo en México. Pero la atención está puesta en el resultado que todos sabemos cuál será. López Obrador es el próximo presidente de México. Es el presidente electo en México con anticipación porque todo el cuadro que se ha creado lo ha sido para favorecer su elección como presidente de México. Lo primero es una cierta quiebra en los partidos tradicionales. La democracia mexicana, muy sui generis por cierto, pues podríamos decir que en más de 80 años, más de 80 años, no había conocido más presidente que los del PRI. Los del PRI estuvieron 70 años consecutivos, pues siendo los presidentes de México. Naturalmente en México no hay reelección. Y el PRI se mantuvo 70 años en el poder, siempre con un presidente nuevo, que iba a ocupar el sexenio, pero ese presidente no podía ni puede reelegirse. Entonces ahí el PRI se mantiene 70 años gobernando. Aparte de los presidentes del PRI, México nada más ha conocido en esa democracia dos presidentes que no son del PRI, que fue el presidente Felipe Calderón y el presidente Vicente Foz. Foz 2000-2006, Calderón 2006-2012. Y entonces en el 2012 volvió con el actual presidente, volvió el PRI al poder con Enrique Peña Nieto. Ahora el PRI se va del poder. Se iba de todas maneras del poder, pero el PRI tenía un acolchonamiento que se deshizo porque a veces una cosa piensa el que hace una estrategia y otra la que los acontecimientos presentan. Entre el PRI y el PAN había un acuerdo sosterrado. entre cúpulas de ambos partidos. Entonces resulta que el PAN y el PRI-ismo coincidían en la necesidad de que la candidata del PAN fuera Margarita Zavala. Margarita Zavala fue la esposa de Felipe Calderón. Entonces, ella era favorecida por líderes del PRI para que fuera la candidata del PAN. Pero resulta que esos planes no se materializaron porque de por medio entonces vino Ricardo Anaya. Y entonces, con Ricardo Anaya, ya no hay entendimiento sosterrado entre el PRI y el PAN. y la parte PRI-ita que estaba pues cómoda con la posibilidad de que llegara una candidata del PAN entonces se queda desorientada porque no quiere el candidato que ha escogido el PRI y entonces esa parte se va hacia hacia López Obrador. En todas las mediciones en este posicionamiento imbatible que tiene López Obrador hay una gran base PRI-ita de gente que han votado PRI y ahora están votando por estarían votando por López por López Obrador. Entonces, López Obrador hay varios candidatos pero sobre todo dos dos candidatos que no han logrado no han logrado prender no ha logrado prender el candidato el candidato del PRI que el candidato del PRI es José Antonio Maede porque tiene una base tiene una base que no le está apoyando es decir eso ocurre cuando los liderazgos en los partidos se dividen y sus intereses se colocan por encima de los intereses del partido y bueno para que llegue uno de los míos mejor que llegue otro pero repito que el plan ahí fracasó porque no pudo ser Margarita Zavala la candidata del PAN Margarita entonces se va de manera independiente como candidata y tampoco ha aprendido tampoco ha aprendido Margarita como candidata entonces eh quien fuera el presidente de México entre todo eso que se están postulando entre todo eso que se están postulando la gente se burla de el que resulta un poco más coherente lo definen como como un nerd que es justamente Ricardo 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 eh Anaya los los definen como un nerd es decir aquellas personas que muestran bastante interés por el conocimiento tecnológico eh científico un poco distraído etcétera pero un tipo con cierta con coherencia con cierta coherencia en lo que dice aunque todavía no se conoce digamos una una propuesta una propuesta concreta entonces que es lo peor de todo lo peor de todo señores es que México va a ir a votar con gusto pero con gusto con un presidente que la gente sabe que no tiene y excusenme el término ni la puta idea ni la puta idea de lo que hay que hacer para gobernar un país cuando usted ve el contenido de sus propuestas es el contenido simplista de todos los políticos que no han estudiado mucho la realidad de un país cuando usted ve un político que se para aquí en este micrófono y usted le pregunta ¿cómo usted va a resolver los problemas del país? yo lo voy a resolver de la manera siguiente voy a acuerdar la receta yo voy a reducir el gasto corriente voy a reducir el gasto corriente yo voy a detener la corrupción y el dinero que se va por la corrupción ya no se irá por la corrupción de manera que tengo reducción de gasto corriente tengo dinero que no se me escapa de la corrupción el otro elemento es que yo voy a reducir los altos salarios del estado la gente del gobierno va a ganar igual que la gente que que gana poco en el país o que gana menos entonces voy a reducir los salarios entonces yo no voy a hacer incrementos de impuestos es decir tengo una economía que el 57.2% es informal pero yo no voy a hacer aquí no habrá reforma no habrá impuestos por el contrario yo hasta estudiaría la posibilidad de hacer una rebaja de impuestos entonces eso esa es la receta con la que este hombre piensa manejar una un país de la inmensidad de México de la inmensidad de México es como si una persona dijera bueno yo voy a comprar una casa y como usted la va a hacer usted gana el salario mínimo bueno voy a a dejar de beber cerveza entonces si ciertamente en la cerveza hay un escape que tal vez usted lo puede usar en alimentarse mejor o lo que fuere pero eso no pero no es verdad que por ahí usted va a llegar a resolver problemas fundamentales porque ese presupuesto como quiera es un presupuesto deficitario que apenas lo que el mal le puede alcanzar a usted para alimentarse para alimentarse es decir esas son cosas que no les resto importancia porque dan el ejemplo dan el ejemplo y el ejemplo tiene que partir desde la propia administración pública pero eso no resuelve el problema eso no resuelve el problema hay un intelectual que probablemente es una de las figuras más respetadas de 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 México que el país publicó una una entrevista en el día de ayer que se llama Roger Bartra que es un antropólogo y escritor que dice el de del presidente que México va a escoger el próximo el próximo domingo de López Obrador bueno dice en su respuesta le pregunta hay quien dice que Morena Morena es la el partido de López Obrador el que era un movimiento y dice es la plataforma de López Obrador hay quien dice que Morena no tiene la vena institucional del PRI está de acuerdo cuál es la respuesta que ofrece Roger Bartra Roger Bartra dice lo siguiente Morena no la tiene es cierto pero el ala empresarial más de derecha encabezada por Alfonso Romo puede apoyarse en esa institucionalidad que ya existe ahí entra en juego otro factor que es el bajo calibre intelectual del futuro presidente si gana y su el bajo calibre intelectual del futuro presidente si gana y su equipo a Obrador no se le puede caracterizar por tener gran lucidez o conocimiento navega por el espacio con las luces apagadas ese es el próximo presidente que va a escoger México un populista a la derecha pero con tanto tiempo buscando la presidencia de un país y cero esfuerzo cero esfuerzo en tratar de estudiar y comprender los problemas que enfrenta que enfrenta un país porque eso no es necesario para ganar unas elecciones mire como él va a ganar unas elecciones pues sin sin nada que resulte racionalmente pues realmente aplicable y que comunique que México va a convertirse en lo que puede convertirse que tiene que ser uno de los países más desarrollados del mundo bueno señores recientemente leí y lo comenté en mi columna de este domingo un libro que se titula la caída de Horacio Vázquez y la irrupción de Trujillo esta obra que está basada en los informes diplomáticos españoles de 1930 es escrita o fue escrita por Manuel García Arevalo y Francis Poude García entonces esto está basado en los informes de el encargado de negocios y cónsul de la República Dominicana que se en la República Dominicana que se llamaba Francisco Javier Meruéndano entonces señores que cosa más interesante porque la además de los de los de los de los que aporta de lo que aportan estos informes porque el señor Meruéndano era cónsul encargado de negocio pero evidentemente que era un analista político muy agudo y además un escritor un escritor fascinante un escritor fascinante entonces la forma en la que este hombre describe la sociedad previa al arribo de Trujillo al poder que él vino él vino él vino aquí en la última etapa del gobierno del presidente Horacio Vázquez y entonces vivió la revolución del del 23 de febrero encabezada por Rafael Estrella Ureña entonces esta fue una fue la conspiración que armó Estrella Ureña para el derrocamiento de Horacio Vázquez en componenda con Trujillo porque él creía que él iba a ser el líder y que Trujillo sencillamente le iba a prestar la fuerza del ejército como se la prestó porque la revolución que Tomás Hernández Franco ha llamado la más hermosa de América esa revolución no se tiró un tiro sino que Estrella Ureña armó una especie de marcha sobre Roma de hecho él estaba inspirado en Benito Mussolini que era un admirador de Mussolini y lo había conocido personalmente y su figura se fascinó por la figura de Mussolini entonces al igual que se articuló la marcha sobre Roma así se articuló la la marcha sobre Santo Domingo desde desde Santiago y el ejército no hizo absolutamente nada para defender el gobierno nada porque eso era en componenda con con el ejército entonces de esa revolución sale electo electo no sale como presidente provisional Rafael Estrella Ureña que es una figura que debe ser más estudiada por la por los políticos nuestros porque probablemente esa figura fue la figura que inspiró a los dos líderes políticos más importantes que ha tenido el país aparte de Peña Gómez que es una inspiración de Vox me refiero a a Balaguer y a Vox porque Estrella Ureña el Balaguer surge y empieza a destacarse como político además de escritor y de periodista pero como político surge en tribunas de confrontación con la invasión de el país la la invasión del 1916 enfrentando esa invasión en los mítines que no podía concurrir Estrella Ureña se hacía sustituir por Joaquín Balaguer y entonces eso ocurrió en un mítin en la Vega no pudo ir Estrella Ureña el discurso lo pronunció Balaguer y entre los concurrentes a ese mítin en los que quedaron fascinados con la figura de Balaguer en ese mítin y a partir de ahí probablemente con la política estaba Juan Bosch en en la Vega de manera que si Estrella Ureña inspira a Balaguer y Balaguer inspira a Bosch y estoy hablando del 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 Balaguer eh anti-intervencionista del Balaguer anti-intervencionista y el que lo quiera conocer que se lea los editoriales de entonces el periódico La Información de Santiago contra la invasión eh eh de Estados Unidos en la República Dominicana y entonces eh ahí impacta en en los dos pero hasta ahora cuando hablamos del desrocamiento y ese es uno de los aportes de esta de esta obra cuando hablamos del desrocamiento del presidente Vázquez hay un tema que es el que le damos más importancia el presidente Vázquez se extendió el periodo de cuatro a seis años porque hubo una lectura constitucional cuando él iba a cumplir los cuatro años aparecieron unos constitucionalistas que dijeron no presidente usted fue electo por la constitución del ocho no por la del veinticuatro entonces en la del ocho son seis años te le tocan seis años perfecto se dio la extensión del periodo del presidente Vázquez a dos años más ese es presentado como el principal acontecimiento que provocó eh lo que vino después sin embargo en esta obra ese es un acontecimiento pero no es el principal acontecimiento y aquí está demostrado que ese no fue el principal acontecimiento hubo otro acontecimiento también pero tampoco es el principal el segundo acontecimiento es que después de haber agotado el periodo extendido el presidente Vázquez también estaba en aprestos relacionistas es decir se extiende el periodo ya el presidente eh enfermo eh había regresado de Estados Unidos de Baltimore eh después de realizarse una operación no estaba en sus mejores condiciones pero habían aprestos relacionistas y eso también fue un factor eh que que está ahí pero el factor más importante lo que se llevó a Horacio Vázquez lo que provocó el triunfo de la revolución del 23 de febrero de 1930 encabezada por Rafael Estrella Oreña fue la gran depresión el crack del 1929 y ese es uno de los ese es uno de los aportes bien documentado en esta en esta obra entonces los autores eh Manuel García Arevalo y Francis Poude García dicen lo siguiente lo ocurrido en República Dominicana tras el golpe de estado de febrero de 1930 fue un preludio de lo que esta década traería para casi toda América Latina una estela de derrocamientos en Bolivia junio de 1930 Perú agosto de 1930 y marzo de 1931 Argentina septiembre de 1930 Brasil octubre de 1930 y julio pues 1932 Panamá 1931 Chile 1931 y junio y octubre 1932 y Ecuador y hago Ecuador agosto de octubre de 1931 es decir en ninguno de esos países hubo un presidente que se extendió el periodo o una serie de cosas no tuvo ese factor el factor común fue el factor de la crisis económica que vivió el país con la gran depresión que ellos la describen aquí muy bien citando al economista Eduardo Tejera explica cuál fue el panorama que se presentó en este país en ocasión de la gran depresión del año de 1929 es decir qué pasó con los precios internacionales del azúcar del cacao y del café y cómo eso realmente acabó con la economía dominicana aquí está la cita de Eduardo Tejera que los autores de esta obra incluyen en este trabajo la caída de las exportaciones del azúcar fue vertical las exportaciones del azúcar pasaron de 16.9 millones de dólares en 1928 hasta 12.3 millones en 1929 y apenas 9.9 en 1930 es decir estamos hablando de una reducción a más de la mitad para una caída del 60% más de la mitad fue el 60% el cacao bajó de 4.2 millones en 1928 a 3.8 millones en 1929 y sólo a 2.7 millones en 1930 las exportaciones de café se redujeron de 2.1 millones en 1928 a 1.4 millones en 1930 una reducción de un 66% en términos globales las exportaciones totales se redujeron de 28.7 millones en 1928 hasta 23.7 millones en 1929 y a 18.5 millones en 1930 por un lado las importaciones igual cayeron abruptamente cayeron de 26.8 millones en 1928 a 22.7 millones en 1929 y a 15.2 millones en 1930 este colazo del comercio exterior significó menos divisas menos ingresos presupuestarios una recesión grave interna y una crisis social de mayor desempleo pobreza y entonces cortes de salario pero entonces además y eso lo destaca ya finalmente el consul español José Francisco Meruandano donde dice que también nos afectó mucho a nosotros el hecho de de unos de que el cacao y el café sobre todo creo que el café si los cafés africanos que en ese momento empezaron a buscar mercado en el mundo y tanto el empleo como el empleo como la el empleo como el crédito realmente colapsaron colapsaron en el país ese fue esa fue la razón esa fue la razón por la que aquí triunfó la revolución del 23 de febrero esa fue la razón por la que fue tan fácil la conjura contra Horacio Vázquez porque eso fue lo que se llevó 10 o 12 gobiernos en cascada en América Latina cambio y fuera de que